Continuamos viendo América TV, santuariano como voz En casa todos pueden ver el siguiente programa América TV, santuariano como voz Bienvenidos a América TV Noticias Saludamos a todos nuestros televidentes en el municipio de El Santuario Y a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales En Facebook y Youtube como América TV El Santuario Y en Twitter como arroba a TV Santuario A continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes de esta semana Titulares en América TV Noticias Capilla o caseta comunal, ese es el debate en la vereda del Saladito Canal Winsport fue retirado de la parabólica Para no cobrarle 35 mil pesos extra a todos los usuarios Eider Giraldo cantó mensajero de paz en la antesala de la misa campal en Medellín Preocupadas, así están las autoridades del municipio Luego de conocer sobre los procedimientos estéticos clandestinos En el bloque de salud, todos los detalles sobre la anemia Semana ambiental se realizará del 20 al 22 de septiembre Y al final de la emisión Suite Polo Bandoneón, así se llama la obra que se estrenó por estos días en el municipio Orquesta Sinfónica del Santuario Una opción para ampliar el espectro social de la juventud Toda la información con Liliana Duque en la presente emisión de América TV Noticias Hoy comenzamos con información generada en la vereda El Saladito Porque existe debate sobre un lugar que ha operado como capilla y caseta comunal Aquí les contamos lo que sucede Esneida Zuluaga es la persona encargada de cuidar este lugar Quien asegura que durante 49 años esta ha sido la capilla de la vereda El Saladito Pero dice además que existen serias intenciones de transformarla en caseta comunal Que hubo una caseta comunal, que vuelve la caseta comunal Entonces yo digo que cómo va a ser una caseta comunal Sabiendo que ha sido capilla desde 49 años Que lleva más de 49 años, porque el año que entra cumple los 50 años Porque esto aquí hacían primeras comuniones Confirmaciones Hubo matrimonios Entonces nosotros queremos Yo que soy socia antigua Yo quiero que siga lo mismo Por su parte la administración local Indica que dicho lugar no cuenta con el reconocimiento de capilla Y que por el momento es un simple salón donde se desarrollan diversas actividades Como tal ese no tiene el reconocimiento inclusive de ninguna de las Me atrevo a decir de las parroquias que tienen asiento en el municipio Tiene el reconocimiento como capilla Siempre lo hemos reconocido como un salón donde se llevan a cabo diferentes tipos de eventos Tengo entendido de que ya se reúnen Yo me he reunido con la Junta de Acción Comunal en ese salón El acueducto veredal Y entonces creo que de pronto es falta de información al respecto Algunos habitantes de la vereda esperan que este lugar siga siendo capilla Para celebrar así los 50 años de funcionamiento en el 2018 Los usuarios de TV Colombia Digital tendrían que asumir un costo adicional cercano a los 35 mil pesos Para que de esta manera el canal Winesport permanezca en el servicio de la parabólica En la siguiente nota les contamos a qué se debe este incremento El canal deportivo Winesport fue reemplazado en la parabólica local Debido a que el presidente de la Di Mayor Jorge Perdomo manifestó que existe un proyecto denominado Win Premium donde se emitirán los clásicos del fútbol profesional colombiano Recogeríamos más o menos 5 o 6 partidos de la liga Los clásicos donde juegan Millonarios, Nacional, Santa Fe, Cali, América Y esos irían al canal Wines Premium o Plus Y los demás irían en el Wines básico Y los clásicos se transmitirían también en el Wines básico pero en diferido Los partidos de la segunda división y la parrilla de programación habitual de Wines Seguirán en un canal básico Pero los usuarios que deseen acceder al servicio Wines Premium Tendrán que pagar un valor extra cercano a los 35 mil pesos Estamos haciendo números, esto como lo digo es plenamente concertado Nosotros no estamos apresurándonos en esto Las cifras todavía no están redondas Pero no serían más de 10 dólares por suscripción, creo yo El nuevo canal Premium podría estar en funcionamiento para el inicio de la liga en el mes de enero Aunque Eider Giraldo no salió ganador del concurso Cántale al Papa Si tuvo la oportunidad de presentarse y compartir su canción mensajero de paz Con los asistentes a la misa campal en Medellín Bueno recordemos que los 10 finalistas del concurso Cántale al Papa Tuvimos la oportunidad de ubicarnos en diferentes espacios De lo que fue la gran visita del Papa Francisco a Colombia El Papa por su figura, por lo que representa, por ser el sucesor del apóstol San Pedro Siempre tiene un mensaje de paz Por lo tanto pues la canción, mi canción en particular Y otras además que se presentaron al concurso Llaman al Papa mensajero de paz Porque eso es lo que él viene a hablarnos De paz, de reconciliación, de una nueva vida El hecho de que el Papa no estuviera en ese momento escuchando la canción Creo que no desmerita el trabajo que hemos hecho Porque lo que buscamos es justamente preparar los corazones Y habían casi 800 mil almas en ese momento en el Olaya Herrera Por el momento vamos a una breve pausa y al volver más noticias Quédate con nosotros América TV, santuariano como vos No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales América TV, santuariano como vos Temas de interés en una agradable conversación con los mejores invitados Para el desarrollo más completo En profundidad, una mirada a los hechos que nos importan Martes, 5 de la tarde Repetición, viernes, 3 y 30 de la tarde América TV, santuariano como vos Continuamos viendo América TV, santuariano como vos Muchas gracias por continuar con nosotros Hay preocupación entre las autoridades locales Debido a que se tiene conocimiento de la práctica de cirugías estéticas de forma clandestina La invitación es para que toda la comunidad tenga presente todas las medidas de salubridad Según las autoridades, la persona encargada de realizar los procedimientos Está plenamente identificada Junto con una de las dos enfermeras que presuntamente se encargaría de contactar a los posibles clientes Ya se está adelantando una investigación por parte de esta unidad de la Sijín Y este proceso se encuentra en la ciudad de Medellín ante una fiscalía especializada La situación es que ya tenemos conocimientos, se tiene indicios serios de quién es esta persona La principal invitación es a realizar la denuncia correspondiente y a no acudir a estos lugares denominados clandestinos como casas y apartamentos Esas cirugías se están llevando en lugares no autorizados De pronto por profesionales en la parte médica que tampoco cuentan con toda la experticia del caso Según las hipótesis de los funcionarios, los insumos utilizados por el médico son de fabricación china E ingresan al país provenientes de Brasil y no respetan las medidas mínimas de salubridad exigidas en Colombia Lo que puede generar serios problemas de salud Esto no se puede realizar en una casa, no se puede realizar en un cuarto No se puede esterilizar con agua hirviendo Y el cirujano debe estar cubierto todos sus brazos y con guantes estériles Y el sitio donde se hace debe respetar las condiciones higiénicas Los riesgos son de una infección severa que a partir del abdomen se riegue por todo el organismo Que se infecte la zona quirúrgica y que haga una necrosis de la pared abdominal Que se pudra la piel y vienen una serie de complicaciones Este caso cuenta con un seguimiento de la SIJIN desde hace por lo menos un año Hoy en nuestro bloque de salud hablamos sobre la anemia Una enfermedad que se presenta principalmente por la falta de hierro El doctor Leonardo Gutiérrez tiene toda la información Es una enfermedad caracterizada por la deficiencia de hierro El cual es un elemento fundamental en la constitución de la hemoglobina Que transporta el oxígeno a lo largo y ancho de todo el cuerpo La anemia está causada generalmente por una deficiencia del elemento hierro Dentro de los componentes nutricionales de las personas En nuestro ámbito la anemia ferropénica es una de las más comunes Aunque no es el único tipo de anemia que se puede diagnosticar Los síntomas primordiales de la anemia consisten en la astenia y la dinamia Que clínicamente se traducen en una falta de fuerza, vigor, vitalidad Además de pérdida del brillo en el cabello Fragilidad del mismo con desprendimiento Inclusive opacidad en las uñas Lo cual lleva al paciente a consultar El tratamiento de la anemia básicamente se dirige a su causa En el caso específico de la anemia ferropénica Está dirigida a que las personas incrementen el número de alimentos dentro de la dieta Que pueden contener hierro, entre ellos las espinacas Y embutidos artesanales como la morcilla Le agradecemos al doctor Leonardo Gutiérrez por los detalles sobre esta enfermedad En otras noticias les contamos que la semana ambiental tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre Contará con múltiples actividades y el principal objetivo es generar conciencia ambiental Para que el 20 al 22 de septiembre Celebremos como tal la semana ambiental Una actividad que se va a llevar a cabo durante estos tres días Y que va a estar como tal en el desarrollo De las diferentes actividades que el municipio lleva a cabo durante cada uno de los años Y en esta lo que pretendemos es influir mucho en el tema de educación, concientización Y todo lo que tiene que ver con respecto al buen cuidado del medio ambiente La IPS por siempre de Medellín está invitando a una jornada de salud El próximo 24 de septiembre en Bodas de Cala Se hará examen de huesos, examen de venas y arterias Examen cardiovascular y evaluación de obesidad El valor total de todos los exámenes es de 40 mil pesos Usted puede separar su cita con 20 mil pesos en la droguería El Rosario Ubicada en la carrera 49 Mayores informes llamando al teléfono 546-4113 Los cupos son limitados Vamos por el momento a una breve pausa comercial Ya regresamos con más información Quédate con nosotros América TV Santuariano como voz No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Esta y todas las canciones de una época inolvidable Porque recordar es vivir No te pierdas los años maravillosos Todos los viernes a las 12 del mediodía Y vuelve a verlo el martes a las 4 de la tarde América TV Santuariano como voz América TV Santuariano como voz Santuariano como voz TV Colombia Digital Lo invita a pagar oportunamente sus facturas Para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales Además, el mejor contenido de la programación local Acérquese a nuestras oficinas Ubicadas al lado del edificio Almenares TV Colombia Digital Santuariano como tú Continuamos viendo América TV Santuariano como voz Muchas gracias por continuar con nosotros En las noticias culturales y el entretenimiento Hablamos sobre música Para contarles sobre Memorias de un Bandoneón Un concierto que tuvo lugar en la parroquia principal La parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá Fue el escenario donde la orquesta sinfónica Roberto Pineda Duque Realizó un concierto con invitados internacionales Donde además se hizo el estreno mundial de la obra Suite Polo Bandoneón Yo toqué con esta orquesta por primera vez Haciéndole un homenaje a Astor Piazzolla Luego de llevar dos años de no poder tocar el bandoneón por un problema en mis manos Fue esta orquesta la que me invitó por primera vez e hicimos aquel concierto un primero de marzo Por eso elegí esta orquesta para estrenar esta obra Como un nuevo inicio Como algo que es muy importante para mí Ese antes y ese después que siempre les digo a los muchachos Luego de tocar juntos ya no seremos los mismos Habremos crecido Para esta pareja de argentinos La experiencia contribuye al aprendizaje mutuo Lo que es muy significativo para ellos y para los integrantes de la orquesta A ver, esta venida aquí al santuario significaron muchas cosas El estar cerca de los chicos El estar compartiendo esta semana con todo lo que hemos aprendido Porque se aprende mutuamente Nosotros muchísimo de ellos Y bueno, nosotros les regalamos y les compartimos nuestra sabiduría Nuestras experiencias Y todo lo que hemos transitado a lo largo de la vida musical y personal también El concierto denominado Memorias de un Bandoneón Tuvo una duración aproximada de dos horas La orquesta sinfónica Roberto Pineda Duque Tiene un proceso de siete años Y sus integrantes consideran que hacer parte de ella es muy enriquecedor Como una experiencia satisfactoria Así califica Camilo Alzate su vivencia en la orquesta sinfónica Roberto Pineda Duque Un proceso que le permite a los jóvenes ampliar su espectro en el ámbito social y musical Mi vivencia ha sido muy satisfactoria Es decir, yo empecé aquí siendo un joven que quería venir a un proceso más Y se terminó convirtiendo en mi estilo de vida Y en lo que quiero ser Pues lo que quiero tomar como mi labor Como lo que quiero profesionalizarme Para garantizar un aprendizaje adecuado La orquesta cuenta con una serie de instrumentos Que están a disposición de todos los interesados en formarse y hacer parte de ella Están en la sección de cuerdas frotadas Que es violín, viola, chelo y contrabajo La sección de vientos Que también es un montón de instrumentos Algunos de ellos trombón, trompeta, clarinete, saxofón, oboe Y ya en la parte de percusión Que se encarga de todo Percusión latina, folclórica y percusión sinfónica Quienes deseen ingresar al grupo Deben estar atentos a las inscripciones Y exponer además sus conocimientos técnicos y teóricos Primero mucha constancia Mucha responsabilidad Muchas ganas de participar acá Y ya como hacer el debido proceso De estar pendientes de las matrículas Para poder asistir acá Ya son siete años los que lleva la orquesta sinfónica Roberto Pineda Duque Y en la actualidad cuenta con 50 integrantes Hemos llegado al final Gracias por habernos acompañado en esta emisión de América TV Noticias Los esperamos la próxima semana con más información Y recuerde que también puede vernos a través de nuestras redes sociales En Facebook y Youtube como América TV El Santuario Y en Twitter como arroba ATV Santuario Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!